Amigos de josegalvesfbc.com, estamos en una entrevista exclusiva con el nuevo refuerzo galvista, Nicolás Pereira. Nicolás, ¿qué tal? Buenas. Un saludo desde Chimbote. ¿Cómo así llegaste al equipo? Sí, bueno, sí que soy un grupo de recomendaciones. Es un representante peruano, por eso es que estuvimos hablando ya hace más o menos un mes y bueno, si lo vamos a hacer más o menos un día, estoy con Crato y voy a ir acá, voy a ir viajando en los próximos días a Perú. ¿Cuál es tu trayectoria como futbolista? En Nacional no estoy en tercera división, después viajé a Verbu entre Concepción y Chile. Sí, yo volví aquí a Uruguay a Chimbote, antes de tres años de Chimbote y ahora tiene tres años después de que se formó en Chimboteo. ¿El tiempo que tú estás firmando por el equipo Chimboteano es por un año? Sí, sí, hasta fin de temporada con José Galvez. ¿Ha seguido la campaña del José Galvez este año 2012? Sí, bueno, en el interior ahí, ya, a ver, sé que hicieron una buena campaña y que éramos cerca de la ciudad americana y que éramos campeón. Los últimos partidos, cinco partidos, algo así, por lo que estuve viendo. Y bueno, en Alastra, jugaron una competencia sobre qué es que da prestigio, qué es que da cosas, por eso que jugamos con Ríder. Y bueno, pero quedaron ahí, pero no creo que hicieron una buena campaña, así que se ha armado y bueno, ojalá que se pueda mejorar en este año 2013. Claro. Ah, ¿en qué posición dentro del campo te acomodas mejor? Sí, últimamente cuando se dio a los cinco, así como lo he dicho ahí, se ha hecho el dolor de la que se ha entrado y también por derecho de juego mucho tiempo. Ah, ¿cuándo estás llegando a Lima? No tengo la fecha confirmada, pero me dijeron que ese es el 2 de enero, el 3 de enero, estaría mandándome el pasaje para viajar a la edición. Sí, ¿cuáles son tus expectativas para este 2013? El objetivo era la mejor y no se podía salir del interior, fue la segunda vez que la salida del interior y bueno, tenía entusiasmado y me echaba a trabajar y bueno, la aplicativa es mejorar lo que se hizo en este campeonato que fue bueno con los muchachos y poder, como tenían dicho, los objetivos son llegar a una Copa Internacional, así que bueno, el objetivo de ellos y bueno, pasa a ser el mismo objetivo ahora también, es poder poner a José Galvez en una ciudad americana o bueno, o más allá delante, no te puedo decir más porque no conozco este tipo de demasiado estima de él. Listo. Ah, ¿está algún mensaje que quieran dejar a los hinchas de José Galvez? No, el mensaje es que, este, que tenga mucha paciencia, que el equipo va a trabajar, seguramente es muy duro para poder mejorar la campaña que viste, ya los muchachos que están ahí han hecho una buena campaña y bueno, trataremos de mejorarla y bueno, sería algo muy lindo de poder meter a, a dar lo mismo a Copa Internacional, así que bueno, muchísimo amado y muchísimo amado. Ah, está un gusto, Nicolás, haber conversado contigo, ya nos veremos por acá por Lima para tomarte las fotos respectivas. Gracias. Buenas tardes, con ti, con el contacto y bueno, un saludo a toda la gente. Ok, Nicolás, muchas gracias a este... Gracias.